Yo te traigo esta bomba, esta bomba puertorriqueña, yo te la traigo de Coupé, de Vega Baja y de Santuces, de todas las partes de Puerto Rico. Esta bomba yo la dedico, a toda mi gente de Puerto Rico, a la familia Fontané, allá en Coupé y Anto, y los Mejías en Vega Baja, que gocen. Bomba, bomba, para siempre. Bomba, bomba, está presente, aquí lo canta mi gente. Bomba, bomba, para siempre. Baila, baila y goza.